A propósito de los que no se conocen, no tengo nada que ver con este, habló el concejal, ¿cierto?, de Recoleta, que dice ahora, no, yo no tengo nada que ver con Jaube. Bueno, nos metemos de lleno con Daniel Jaube, están pasando cosas, hubo como un guitarreo, ¿no?, un apoyo, ¿cierto? Póngame la imagen, esto está sucediendo afuera de la Biblioteca Nacional, ¿no? Masivo apoyo a Daniel Jaube en fronte de la Biblioteca Nacional. Ahí está, una guitarra para todos, no me acuerdo cómo se llama esto. Mil guitarras para Jaube, bueno, están ahí cantando, apoyando al alcalde de Recoleta, que en este momento se encuentra con prisión preventiva. ¿Tiene otra más o no? A ver, póngame otra más, por favor, y entramos de lleno. En Recoleta hoy, esto pasó hoy, primer consejo en Recoleta sin el alcalde Jaube. Llega la prensa, sacando a la prensa los combos, sacó a Rafael Venega, ¿no?, de Canal 7, un poquito la... Esto es lo que está sucediendo afuera de la Municipalidad de Recoleta sin Daniel Jaube. A ver, tuvo visita a Daniel Jaube también, ¿no? A ver, ¿quién fue a verlo? ¡Uy! Uy, este es el amigo de verdad, ¿no? Este que está, aquí está, en la cárcel y en el hospital Cielo, amigo, de verdad. Ahí está, eh... Mervita Roja fue a saludar a Daniel Jaube, apoyándolo en toda. Ya, a ver, capitán, ya, a ver, muchachos, vamos a tener un contacto, ¿no? ¿O ya lo tenemos listo? ¿Está? Salgamos el tiro de la duda. Aldo Duque, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, me agrada saludarlo. Oiga, Aldo, eh... A ver, se ha llenado de memes, especulaciones, que hay que limpiar el baño, con quién duerme, en las visitas, ¿cómo es capitán Jaube? ¿Cómo, dónde duerme? ¿Cómo es la dinámica ahí? A ver, la dinámica es bastante nítida. A las 8 de la mañana se levantan los internos para cuenta. Viene un oficial de Gendarmería y les pasan la cuenta, ellos se forman, va dando el nombre y el interno dice presente. Se identifica con su nombre, luego de lo cual, terminado este proceso de cuenta, pasan al desayuno, y es entre 9 y 9 y media. A las 9 y media termina el desayuno, tienen que lavar su losa, hacer el aseo del baño, el único baño que hay, y ellos tienen un sistema en que duermen dos personas por habitación o por celda. Cada celda mide aproximadamente entre 4 y 4 metros y medio, Gonzalo, y hay un solo camarote y a veces un velador. Luego del desencierro, que se conoce como desencierro, se produce la cuenta de la Rintero, desayunan, lavar su losa y hacen el aseo al único baño que hay en el lugar. Luego tienen un momento para estar compartidos en una sala. En esa sala hay un pequeño living de felpa, hay un pequeño librero que tiene el libro bastante antiguo, y hay un televisor, que no es como se dice que está conectado al cable o internet, eso no es efectivo. Al costado, también en la misma sala, hay una cocina donde ellos pueden cocinar algunos alimentos. Luego de eso, Gonzalo, hay una pequeña máquina para hacer gimnasia y también elementos de primer auxilio. Eso es todo. Ahora, estos recintos tienen una característica. No tiene ventanas de ninguna especie. Y para poder ver la luz del sol, ellos son sacados dos veces al día. Tienen derecho a dos horas de patio, de 12 a 1, y posteriormente a la tarde, de 4 a 5, para ser sacados al patio. Están bajo la vigilancia permanente de 5 funcionarios de gendarmería. Ese es el sistema que tienen adentro. Aldo, ¿qué tipo de reos? ¿Con quiénes son sus compañeros? Tengo entendido que está la gente de Factop, los hermanos Sauer, parece que también hay un fiscal. ¿Con qué tipo de persona está Daniel Jaube? Por ejemplo, en ese mismo lugar, Gonzalo, estuvo el hermano del expresidente Frey. Para que vea algunos connotados. Estuvo el señor Garay. Son internos de baja peligrosidad, de alta connotación, es decir, internos respecto a los cuales se puede tener algún tipo de ataque por parte de la población penal común y además que no hayan cometido delitos violentos. Por ejemplo, un ex cineasta acusado de delitos sexuales trató de estar en su prisión preventiva ahí y no le fue permitido. Solamente son delitos no violentos y que afectan a bienes jurídicos a menores. Luego, otra de las características que tiene ese lugar, que como todo uno va a interno, ellos tienen derecho a dos visitas a la semana, miércoles y viernes, desde las 15 horas hasta las 17 horas, o de las 2 hasta las 5. Y solamente 5 personas pueden verlo. Solamente 5 personas pueden visitarlo. Aldo, Aldo, la gente del chat me pregunta, ¿pueden tener encuentros así tipo vis-a-vis o no? No. No. Y hay una característica, no hay un reciente o similar de gendarmería para mujeres. Oiga, la última, Aldo. Estaba conversando con gente antes de entrar al programa y me dicen algunos abogados que existe una probabilidad de que Daniel Jaue pueda quedar libre en 5 o 7 días más. ¿Cómo la huele a usted? ¿Qué cree que puede pasar, Aldo? Absolutamente posible, porque se va a recurrir de apelación. Hay 5 días corridos que tiene la defensa de Daniel Jaue para recurrir de apelación contra la resolución que le puso su prisión preventiva. La Corte de Apelaciones va a conocer de inmediato este recurso porque goza de preferencia. Se ve sobre cualquier otro tipo de recurso. Se va a ver rápidamente. Y la Corte podría sustituir la prisión preventiva por otro tipo de medida cautelar del artículo 155 del Código Procesal Penal. Perfectamente una prisión domiciliaria o una recursión nocturna. La Corte podría hacerlo. O bien podría confirmar la prisión preventiva. Pero esto se va a ver muy rápido. Son 5 días de plazo que tiene la defensa de Daniel Jaue y la Corte prácticamente 24 horas va a colocar el recurso en tabla. Aldo Duque, su experiencia, años de circo en esto, su olfato, ¿qué cree que va a pasar? Yo creo que se va a repetir la doctrina Torrealba. Son múltiples las imputaciones. Son múltiples las imputaciones. Es mucho el dinero en juego. Y además se trata de una autoridad en ejercicio. A diferencia del caso de Cati Barriga y de otras personas y del señor Fuentealba, que son autoridades que ya no están en ejercicio, es decir, que no tienen ninguna posibilidad de manejar recursos públicos, el señor Jaue es una autoridad en ejercicio. Por lo tanto, ejerciendo el rol que le es propio como alcalde, perfectamente podría reaccionar las conductas en virtud de las cuales ha sido formalizado. Yo creo que la Corte va a tener en cuenta aquello. Sin perjuicio que podría secretar también una prisión domiciliaria total. También es posible. De hecho, la prognosis o la cantidad de años asignada a los delitos que se le imputan al alcalde Jaue van desde los 10 a los 15 años. Por lo tanto, la entidad de la prisión o de la pena a la que está arriesgando el alcalde Jaue es muy alta, por lo tanto, es muy probable que se confirme. Y coincido ahí con lo que señala Aldo Duque en términos de que la Corte debería confirmar esto. Y quedará ahí por lo menos todo el periodo de investigación. Aldo Duque, te doy las gracias. Buenas noches. En tu 20 días. Saludos, Aldo. Ya, ya, muchachos. Vamos de lleno con Daniel Jaue. Sobre Daniel Jaue. Veo que acá hay una especie de reality sobre la cárcel y mucho interés sobre cómo está viendo Jaue la prisión preventiva. ¿Un reality sobre la cárcel? Sí, por lo que estaba viendo. Así como no tiene ventanas. Saber un poquito cómo... Ya. Bueno, con respecto a la situación de la prisión preventiva de Daniel Jaue, yo pienso que está mal aplicada. ¿Por qué está mal aplicada? Bueno, porque tenemos dos normas en el Código Procesal Penal. El 140, que tiene unas literales, y antes está el 139 del Código Procesal Penal. Y ese da cuenta de que hay un derecho, hace referencia al derecho fundamental a la libertad individual de las personas, y da cuenta de que el juzgado solo deberá otorgar la prisión preventiva cuando sea indispensable, es decir, que no hay otra opción posible. Y yo creo que en el caso de Daniel Jaue habían opciones menos gravosas. O sea, sin ir más lejos, y lo sabemos en la práctica judicial, lamentablemente, hay casos de delincuentes bastante más severos que se quedan con cautelares mucho menores. De hecho, hay una lógica del propio Partido Comunista, que es un error del Partido Comunista, creo yo, de eso que expusieron ustedes, así como, bueno, vamos a poner prisión preventiva cuando haya delitos contra la probidad. Eso es un error del Partido Comunista. Es un populismo penal y que afecta a todo el espectro político para ganar votos. Pero en verdad nadie se pone a pensar en cuando uno es el imputado, porque uno es el imputado, no es el culpable todavía. Y hay que pensar en eso, ¿qué pasa si me pasa a mí? Y todos dicen, no, a mí no me va a pasar. Bueno, yo he tenido señoras que viven en Las Condes y el chico roba en el supermercado, roba en el jumbo. Y se enfrenta a la vergüenza de ir al centro de justicia en Randy Sonny. Y es terrible poner en familia. Entonces, muchos lo piensan como, no, es que eso solo le pasa como a otro tipo de gente. No, a todos les puede pasar. Usted puede salir de acá y tener un accidente de tránsito y caer en eso. Entonces, hay que tener una mirada fuera de esta idea de, bueno, vamos a tenerlos todos presos, sin juicio, así como los investigamos y listo. A ver, Mara, usted como que mueve la cabeza, no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta de lo que está diciendo Camila? ¿A mí? Sí, o Pancho. Yo creo que, pregúntale a los abogados, esto es como un debate de abogados. Sí, es medio latero, pero acá lo que hay que tener presente es que efectivamente la visión preventiva lo que busca es asegurar los fines de la investigación. Básicamente que el fiscal pueda llegar adelante la inteligencia investigativa y que no se pierda la prueba o que el compadre no se eche el pollo. Esto es bien simple, es bien chileno. Daniel Jado es lo que hizo al principio y usted está a arrancar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted está seguro de eso? Cuando se iba a subir, es mi apreciación, Gonzalo. Entonces, hagámoslo más simple para que Gonzalo no me interrumpa. Las opiniones que tienen que programar son discusivas responsabilidades de quien la demite ni no representan necesariamente el pensamiento de ese filtro ni del contigo conductor. No, es mi apreciación personal sin duda. Cuando Jado se iba a ir de Chile, iba a caer en Venezuela, básicamente lo que estaba haciendo era arrancar de la justicia. Esa es mi apreciación personal. La prisión preventiva efectivamente está muy delimitada, tanto a nivel constitucional, artículo 19, y tanto a nivel del Código Procesal Penal, artículo 139, 140. Lo que toma en consideración la jueza en este caso es la cantidad de delitos que se le imputan a Daniel Jado. Cohecho, fraude al fisco, administración del leal, estafa y delito concursal. Cinco delitos distintos. Dos de ellos, delitos que son exclusivamente constitutivos de funcionarios. Cohecho y fraude al fisco. Fraude al fisco, para que lo entendamos y lo tengamos bien carito, sobre todo los vecinos de Recoleta. A usted le estaban robando la plata. Usted, vecino de Recoleta, a usted se lo estaban jodiendo. Porque la víctima es el municipio de Recoleta que representa los intereses de usted, de la vecina de Recoleta, que se saca la cresta, que paga sus impuestos. Jado se la estaba gastando en Interferón, una vacuna que no sirve para nada. Esa es la realidad. Cohecho. Cohecho es que le estaba pidiendo a un empresario privado. Bueno, Jado es un empresario privado que le pide a otro empresario privado. Plata. Plata. Que llegó a la cuenta de José Muñoz, que era su mano derecha, y en el caso del Partido Comunista, insumos médicos. Esos dos elementos son fundamentales. ¿Por qué la jueza dice que tiene que irse en prisión preventiva? Porque acá el análisis de mi colega es muy por encima. Hay que hacer caso en concreto. Y hay que analizar la causa en particular. Es bien simple. Porque ella consideró que Jado, desde el momento en que puede quedar libre, siga administrando los bienes de la municipalidad. Y si siga administrando los bienes de la municipalidad, puede seguir firmando convenios por la chifar, le puede seguir pasando plata. Se puede seguir jodiendo a los vecinos. Si a ustedes les gusta que un alcalde se jode a los vecinos, bueno, la tesis jurídica te la entiendo. Yo no quiero que se jode a los vecinos. A ver, yo creo que aquí hay que mirarlo desde el punto de vista más jurídico. Efectivamente, parte de lo que ha dicho Francisco es correcto. Ahora, la interpretación política respecto de que se están jodiendo a los vecinos de Recoleta es una cuestión personal. No tiene ningún asidero. Yo, salvo que Francisco tenga alguna prueba, lo invito para que se la chegue al fiscal que está investigando la causa. A mí me parece que hay que ser un poco más responsable. Efectivamente, él está siendo imputado. Y efectivamente, lo que decía Camila, es correcto. El uso indiscriminado de la presión preventiva no solo está ocurriendo hoy día con el actual proceso penal, que tendría justamente a evitar aquello, sino que también ocurría en el procedimiento antiguo. Es decir, la cultura judicial o jurídica en nuestro país en general, respecto de la prisión preventiva, es abusar de ella. Y efectivamente, es como que a usted le adelanten la prueba sin haberse antes comprobado que usted es responsable. Pero la mayoría de las personas quieren que haya más gente en la cárcel. Yo diría que el gran argumento para que la prisión preventiva de Daniel Jado se mantenga, a mi juicio, ¿Se mantenga? Sí, a mi juicio, es que efectivamente él es una autoridad en ejercicio, que es además el que está a cargo de la HIFARP, justamente lo que permitiría, si está en libertad, o si está con una medida menos gravosa, como por ejemplo, estar en su casa. ¿Me puedo retirar? Porque estoy de acuerdo con Gustavo. Efectivamente, él podría entorpecer el desarrollo de la investigación. Ahora, eso es una presunción, no significa que vaya a ocurrir o no, pero el sistema judicial se pone en esa hipótesis y efectivamente lo que trata de precaver es el éxito de la investigación. Ahora, lo que a mí me encantaría es que la investigación fuera rápida. Abuelo. Oye, desde una perspectiva obvia, no jurídica, soy periodista, no soy abogado, quiero decir que hay algunos elementos que me parecen llamativos. Uno, efectivamente, cuando estoy pensando desde la perspectiva de la jueza, los tribunales y la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, yo creo que cuando Jadwe anuncia que va a salir de Chile rumbo a Venezuela, me parece que se generan suspicacias que son más o menos obvias. O sea, va a enfrentar una formalización a la brevedad y podría ocurrir, y yo no digo que ese era el objetivo de Jadwe, pero eventualmente podría ser. O sea, me parece que la preocupación del Ministerio Público y de los tribunales respecto de esa situación generada por el anuncio que va a viajar a Venezuela, me parece que es plausible. Se van a querellar contra ti y contra mí, Pablo. Vamos, junto a los tribunales. Vamos, segundo, yo creo que en el caso del, por ejemplo, hoy en el Consejo Comunal aprobaron continuar con Jadwe como alcalde en ejercicio. Entonces, parece ser un contrasentido porque tal vez era mejor reemplazarlo, de modo que levantar la prisión preventiva pudiera ser útil para decir que esto que dice Pancho y que Lorca señala no pudiera ocurrir, que no va a poder manejar las platas de la municipalidad. Solo agregar dos datos a la suspicacia que nos dice Pablo, que le cuento toda la razón y también a Gustavo Lorca. Recordemos que Daniel Jadwe, cuando se iba a Venezuela, iba supuestamente a hacer charlas. No había un encuentro internacional en donde asistió. Y sobre la administración municipal en el sentido también de las farmacias populares, de su éxito en las farmacias populares, que es por lo que lo están procesando. Y también me gustaría, cuando uno piensa en la suspicacia de si querían ir a Venezuela, resulta que el partido de Nicolás Maduro apoya a Jadwe. Es víctima de la infame estrategia violatoria. Póngamelo a tener en el huevo o póngamelo a full y voy contigo. A ver, ahí está. Partido Socialista de Venezuela respalda a Daniel Jadwe tras prisión preventiva y denuncia persecución política. Tiene otra mago, ¿no? ¿Y a qué país se quería ir, Jadwe? Ah, la Jadwe dice... Desde Venezuela se ha expresado que Daniel Jadwe está siendo víctima de una persecución política. Las autoridades venezolanas afirman que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y tienen propósitos meramente políticos. ¿Hay persecución política o no hay persecución política en esto? Y solo para terminar el punto, entonces recordemos que en Venezuela, este gobierno está tratando de hacer venir a los delincuentes que asesitaron al teniente Ojea y no se ha podido. También recordemos que Venezuela en el tema de extradición no lo tiene. Entonces hubiera sido muy difícil volver a traer a Daniel Jadwe de Venezuela, que en este momento lo está apoyando. ¿Hay persecución política o no? En primer lugar hay que decir que Daniel Jadwe ha colaborado... Esta investigación tiene tres años, Gonzalo, y... Una fiscal que lleva 20 años trabajando en esa división de... Exacto, y ante los ojos de cualquier, digamos, abogado, tenemos el deber de razonar de que es excesivo el periodo previo a la formalización... ¿Qué cosa es excesiva? ¿El periodo de investigación? No, porque resulta que ahora... Sí, 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 los tres años y medio. Exacto, hay un periodo previo de una investigación desformalizada, ¿ya? A ver, Inti, para entender, ¿tú me estás diciendo que encuentras que es mucho tiempo estar tres años investigando esto? Lo que pasa, Gonzalo, es que primero Daniel Jadwe ha colaborado desde el primer momento de la investigación, abierto sus cuentas bancarias, ha puesto a disposición su teléfono celular y ha colaborado permanentemente con esta investigación. Esta investigación lleva desformalizada, o sea que no había sido imputado por los delitos que se le deciden. Sí, sí, tres años y algo. Durante tres años, que es un periodo bastante largo para tener... No, es que ni siquiera había operado la justicia, es que estaba desformalizado. Ahora recién Daniel Jadwe, después de tres años, tiene la posibilidad de presentar su defensa, ¿ya? Ahora, ¿por qué es desproporcionada la medida cautelar, Gonzalo? No, porque cuando hablamos del peligro de fuga, ¿ya? Que Daniel Jadwe se quería arrancar, que... A Venezuela. Esto, el peligro... Solamente, se... Esta se desvirtuaba, ¿con qué? Con un arraigo nacional que permite, en el caso que Daniel Jadwe quisiera dejar el país, se iba a encontrar... La gran Karen Rojo, la gran... Exacto, iba a tener... No iba a poder salir del país porque estaba con un arraigo nacional. Y eso bastaba para satisfacer esa necesidad. Inti, pero si ni siquiera fue más amable la situación. Le informaron que no era conveniente que abandonara al territorio nacional porque iba a ser fórmula. Estoy hablando de la actual medida cautelar que dice que existe un peligro de fuga. Yo creo que no existe... O sea, esta se satisfacía con un arraigo nacional, era suficiente. Y en el caso para asegurar el éxito de la investigación... Estarían reclamando ese arraigo. En el caso para asegurar el éxito de la investigación, bastaba con una cautelar que era arresto domiciliario total. Inti, eso no está en la resolución de la jueza. Esa es una pensión política mía que se quería arrancar. La jueza falló en torno al rol que cumple el Estado como alcalde de Recoleta y la posibilidad de seguir desviando fondos. Entonces, léanse la causa, pues, muchachos. Es un peligro para la... El argumento es que es un peligro para la sociedad. No es por la... No es por la posibilidad de la fuga. La fuga es la interpretación de cada uno. Porque durante los tres años, durante los tres años, si hubiese sido un peligro para la sociedad, la fiscalía, pues, si es que consideraba realmente que Daniel Hado era un peligro para la sociedad, tendría que haberlo formalizado hace tres años y no lo hizo. No, porque era un proceso. Lorca y el emparcio. Solo quiero precisar lo siguiente a Inti con mucho cariño. La Fiscalía Nacional Económica para investigar delitos de carácter económico complejos como este, la verdad que se demora entre tres y cuatro años en fiscalizar, por ejemplo, por colusión. Por colusión dura. Por ejemplo, en el caso de los casinos, creo, es un caso que se me viene a la cabeza, que todavía, todavía ni siquiera lleva la causa a la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de la Ley de Competencia. ¿El Partido Lorca y con los casinos? Con los casinos. En el caso de los juicios laborales, simples juicios laborales, aunque sean un poco más complejos, se pueden demorar hasta cuatro años o cinco años en tener una sentencia. Hoy, hoy. Entonces, la verdad, las cosas que los tres años y medio de investigación desformalizada, porque además hay que entender otra cosa, los fiscales están con una sobrecarga gigantesca. Por lo tanto, si se trata de una investigación desformalizada, la verdad, las cosas que el fiscal, ese no va a ser necesariamente su principal foco. Por lo tanto, hay que entender aquello también. Ahora, yo coincido con que, en ese sentido, y por eso que mi alusión inicialmente, mi introducción a donde uno pone las palabras pone la plata, es que el gobierno debiera, y como Estado lo digo, todos los parlamentarios, debiéramos ocuparnos de poner la plata para que el sistema funcione, para que las investigaciones sean más rápidas, para que haya más jueces, para que haya más fiscales, etc. Oye, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Gustavo Lorca y lo que dijo Pancho respecto de que, en este sentido, y creo que además hay jurisprudencia previa, respecto de autoridades que tienen un cargo, ejercen un cargo, o han ejercido un cargo y son investigados, y generalmente la prisión preventiva es lo que está ocurriendo. No es algo nuevo. Por lo tanto, la Corte debería confirmar los delitos. Ahora, respecto de lo demás, yo creo que lo demás es hipocresía pura. Yo escucho a Inti, escucho a Camila, además, darnos una clase sobre lo que es el 140 y las virtudes o defectos de la prisión preventiva, y la verdad es que la jueza tuvo aquí, yo tengo aquí la resolución de la jueza, la leí, y perdonen, señor, señora, en su casa, delito de administración desleal, que tiene una pena de tres años, un día a diez años. Delito de cohecho, tiene asignado una pena de quinientos cuarenta y un días a tres años. Delito concursal, tiene asignado una pena de quinientos cuarenta y un días a diez años. ¿Qué es concursal? Delito de estafa. Especarnos bienes y hacerlos desaparecer. Delito de estafa, tiene asignado una pena de tres años y un día a cinco años. Delito de malversación de caudales públicos, tiene asignado una pena de cinco años y un día a quince años. Delito de lavado de activo, una pena de cinco años, un día a quince años. Delito de fraude al fisco, tiene asignado una pena de cinco años, un día a quince años. Lo que hizo la jueza, básicamente, es una sumatoria, como bien decía Gustavo, y además de aquello, el elemento central aquí, y el elemento que establece la jueza en la resolución, es que lo que se está resguardando es el patrimonio fiscal, porque él como alcalde, si vuelve al día siguiente al cargo, puede perfectamente seguir traspasando plata a chifar. Lo dice la resolución, no lo estoy inventando yo. Segundo... Por eso, Gabriel, es una soberana pelotudez, lo que hicieron los consejales... No, no, pero es que ahí tengo una discrepancia contigo, Pablo, de tipo legal, solo de tipo legal que me permito hacer. Segundo, esto de que Jadoe colaboró con la investigación, perdónenme, en el caso Luminaria, que es el otro caso, porque este Best Quality y el Insumos Médicos, se perdió la prueba. Señor, señora, desapareció de la PDI. La grabación. Las grabaciones, las grabaciones telefónicas, exactamente, como dice Gustavo. O sea, estamos hablando de algo a lo menos extraño. Y respecto a lo que hicieron los concejales, yo ahí solamente un punto legal, Pablo. El alcalde, si está inhabilitado por más de 45 días, tienen que elegir los concejales la suplencia en uno de los concejales. Eso es lo que hace. Antes de los 45 días, el que lleva la administración es el administrador municipal. Entonces, lo que tuvieron que votar los alcaldes, obviamente, los alcaldes no pueden destituir... Perdón, los concejales no pueden destituir a Jadoe. No lo pueden acusar hoy día, todavía, ante el tribunal, por notable abandono de deberes. Por lo tanto, lo que ellos tienen que hacer es votar la suplencia. Y en esa suplencia, entendiendo que él está en prisión preventiva, la establecen por el plazo sobre 45 días. Y en ese tiempo, o es antes de ser el administrador, y después será uno de los concejales. La administradora ya tira que por lo demás está querida por el Consejo Defensa del Estado. Ah, sí, la administradora también está querida por el Consejo Defensa del Estado. Abuela, abuela, abuela. Ahora, es una trampa, es doble la cuestión. Porque en realidad, si se considera que es un peligro público, porque puede volver a manipular desde la municipalidad las platas, que está siendo acusado, que ha despiado, etcétera, que ha defraudado, en realidad puede generar un lío el que pueda volver. Pero además, yo creo que... Yo creo que lo que intenta precaver la jueza... Es que es el resguardo de las pruebas, en relación a... Que no borre pruebas, que no... En relación, claro, a lo que dice Gabriel respecto de Telecom. Pero en el caso este, evidentemente, hay una cantidad de pruebas, porque esto es un proceso. Hay una parte, abuelo, hay una parte que tú, Pancho, la tenís clara y que ayer no la entendí bien. Hay unos mil millones... Ya. ¿Te lo explico? No, que es una maravilla. Hay unos mil millones que están desaparecidos, tengo entendido. Achifar, achifar. Asociación Chilena de Farmacias Populares, liderada por Tener Jadwe, y Jorge Charly de Valparaíso, le compran un proveedor. La dupla, la dupla, la dupla, la dupla dorada. Ahora, Charly tiró la cadena hace rato. Pesca la Best Quality, que en la empresa privada, en este caso lo dicen, compadre, véndeme bidones de gel, mascarilla, etc. ¿Cuánto? 1.380 millones de pesos. Perfecto. ¿Cuándo te los pago? Déjame primero verlo con las municipalidades, lo repartimos, las vendemos y después te pago en 30, 60, 90 días. Me llegaron los productos como achifar, no se los pasé a ninguna municipalidad, los guardé, vencieron, se los terminé vendiendo a los ambulantes de Meigs, las mascarillas, ¿para qué cachí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, Peti. Farmacias Populares, Daniel Jado, de Charly, la dupla de oro, le dicen a Best Quality, te vamos a comprar aproximadamente 1.300 millones en artículos. Gel, tubo, lo que sea. Le pasan los productos. Y yo debería haberse los pasado a mis asociados. A las farmacias populares. Nunca llegaron. Para que las vendieran y después yo pagarle a Best Quality. Nunca llegaron. Se perdieron en el camino y muchos de ellos, las mascarillas en particular, fueron rematadas a comerciantes ambulantes del barrio Meigs. Después, Jado, al ver que no había plata, le dice la Municipalidad de Aracoleta, necesito cubrir los gastos. Firmemos convenios. 200 palos para Interferón. Venga para acá. Convenio especial para la compra. O sea, hicieron desaparecer 1.300 millones de pesos en productos. Gonzalo, te cierro. Y tampoco llega a Concepción. Y tampoco llega en la plata para Interferón a Concepción. Tampoco. Te cierro a la Universidad. A ver, Pancho, a ver. De los 1.380 a chifar, a través de sus municipios asociados que pagan la cuota mensual, le pagó 300 millones de pesos a Best Quality. Los 1.080 millones de pesos restantes, ¿sabe Dios dónde están? Que se lo deben a Best Quality. ¿Sabes Dios dónde están? Gonzalo, quiero hacer una pregunta a ver si Pancho tiene respuesta. Camila, muchachos, Camila no quiere hablar ahora. ¿Aquellos? Ya, Camila no quiere hablar, así que si quiere, por favor. Oye, Pancho. Pancho, abuelo. Respecto de las mascarillas, etcétera, que fueron a parar, aparentemente, a un local del Partido Comunista de Recoleta. Eso es distinto. Ese es otro delito. Sí, sí, sí. No, pero el destino final de esos insumos, esas mercancías, ¿se sabe? No, en materia de investigación. Están ahora investigando. Lo único que se sabe ahora es que hay una foto. Es el delito concursal. No, no, ese es el delito de cohecho. Ahí es cuando Javier pide insumos. Coima. Coima, buen chileno, sí. ¿Para qué? Para que después Best Quality fuera el proveedor principal de los supermercados populares. ¿Cachai? Ese era el círculo. ¿Y esa coima habría ido a parar? Llegó al Partido Comunista, del CAI 486, si no me equivoco, en la Comuna Recoleta. Y de ahí para adelante. Hay foto, hay foto. Después de eso, se va a morir. No se sabe. Se va a morir. En campaña, en cualquier cosa. Mara, mara. Pero vamos... Increíble. Tuvimos como todo el concepto técnico y legislativo de lo que está pasando, legal. Pero acá hay un tema que tiene que ver con el cómo hacemos política. ¿Ya? Porque finalmente vemos un caso como este y estamos constantemente tratando y de un lado y otro diciendo que queremos mejor y más transparencia en el Estado. Pero cuando ocurre una situación como esta, que es brutal, o sea, los antecedentes que está viendo la jueza es de... es asqueroso. Es asqueroso y con recursos públicos. Y hay un grupo que dice, que victimiza a Jadwe y dice que esto es persecución política. O sea, así de banal, cuando se ven acorralados por un caso así de brutal, acusan persecución política. Y ahí lo que te demuestra es que el Partido Comunista no cree en la democracia. Llegan al poder de manera democrática. Pero la manipulación de las instituciones cuando están en el poder, Jadwe lo que está haciendo es creer que se cree superior al sistema. Estamos de acuerdo. Que se cree superior al sistema. Yo lo que no estoy de acuerdo. Y con esto... Pero, pero, espérate. Yo estoy de acuerdo. Pero el problema es la... Gustavo, dame un segundo. El problema es la defensa corporativa. Porque chantas hay en todos lados, ladrones hay en todos lados. El problema es que aquí hay un sector unificado que se para a decir que en nuestro país hay persecución política a nivel judicial. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no corresponde. Y debería ser atacado por todos los sectores. Y me da risa que además hay ando en el panel que lo defienden más encima. O sea, lo más, lo que corresponde es... Espera, Inti, lo que corresponde. O sea, qué bueno que los jueces en este país digan, ¿sabes qué? Yo no quiero que no se me arranque ni uno. Ni uno. No quiero otra calle en rojo. No quiero que se vaya nadie. Esto, o sea, con recursos públicos, la señal que le tengo que dar a la ciudadanía es que le vamos a poner toda la firmeza de la ley. Porque son los recursos de los contribuyentes. Yo quiero solamente decir que es falso, es errado, que exista una gran cantidad de antecedentes. Porque es sabido que en una audiencia de formalización se hace un relato somero, sin la contundencia de lo que podemos ver en el juicio oral. Hoy día... Hoy día los mismos abogados de la fiscalía han dicho que no tienen, en gran parte de los delitos, no tienen las pruebas suficientes, Gonzalo. Eso está en la causa. El abogado de Jauwe dice que hay unos pocos fraudes. Unos pequeños fraudes al fin. ¿Qué iba a hacer la jueza frente a eso? Muchachos, muchachos, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Pero la prisión de Daniel Jauwe abre un flanco político. Póngame por favor, Eugero, ¿tiene ahí o no? Ahí está. ¿Quién reemplaza a Jauwe en Recoleta? Él es Fares Jauwe. ¿Podría manchar su candidatura de alguna forma? ¿Podría manchar su candidatura de alguna forma? No, yo soy Fares Jauwe. Daniel Jauwe es otra persona. Yo represento un proyecto de desarrollo de la comuna. Y, por supuesto, no creo que necesariamente esos aspectos no sean vinculados. ¿Usted descarta haber estado en desconocimiento de la firma de los convenios con las farmacias populares por parte de la municipalidad? Solamente me tocó participar de un consejo en el año 2021. O sea, dice que la última... Lo que entiendo yo es que él participó en un consejo en el año 2021 y después no se enteró de nada más. Pedro, antes de que salga el sol me negará tres veces. O sea, el flaco lleva tres años sin trabajar. Hasta se parece, Jauwe. ¿Qué va a pasar en Recoleta? Quiero aprovechar de saludar a Ruth Hurtado. Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Espérame un poquito y voy al Marketplace y vuelvo contigo. Espérame un poquito, Ruth Hurtado, candidata, alcalde por Republicano.